¿Qué soportes me llevo o qué? No sé, lo que tú quieras, algo que sea para memes Mira, ¿quién? La Poppy ¿Qué es esto? A la realidad, al asqueroso Leer, perdí 3 millones No Omae wa muu shindeiru Mami Si Es muy fácil usar Baros Baros también Es el igual a... Fallé Alan, tu clon Que eres un pendejo Es un estúpido Estás, 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 estás solo, carnalita Alan, eres demasiado pro para mí No, cheeto, no me mientas Vas a morir ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque, porque yo, yo sí sé jugar con Poppy Oh Que esté a la verga, perro Por favor No es tan rosa Flauto Ayra es un pendejo una ayuda es el único que parece que tiene bronce el pecho de la partida no sé de qué hablas un adorne qué verga viste eso? porque no tiene nada que ver con el nombre ASUGUAT Nueva palabra para el diccionario, ASUGUAT ASUGUAT